Ryan Rodríguez es un joven que con apenas 29 años de edad ha tenido que sufrir desde niño de diabetes. Esta condición ha hecho que tenga que vivir con sobrepeso y lamentablemente también perdió una de sus piernas. En estas circunstancias no cuenta con apoyo económico para solventar los medicamentos que necesita, ni siquiera para vivir dignamente con su madre. Vemos la historia con Rami Puerto Real. Postrado en cama permanece desde que le amputaron su pierna derecha. Su pierna izquierda está afectada con úlceras. Son las secuelas de la diabetes tipo 2 que desde 2008 padece Ryan Rodríguez. Yo no empecé a notar que bebía más agua de la cuenta, orinaba mucho. Entonces lo llevé al médico y me diagnosticaron diabetes. Cuando yo lo llevé al materno a hacerle los análisis tenía la glicemia en 500 y algo. Fue desde su nacimiento cuando Ryan comenzó a presentar varias complicaciones de salud, narra su madre Rosa Payano. Él nació cianótico, no lloró como todos los niños. Yo tuve que, al otro día de darme la edad alta, irme al materno ahí en gringo. Y en el materno me diagnosticaron un edema cerebral. Me lo trasladaron a la angelita. Tenía solo meses de nacido cuando se le diagnosticó parálisis cerebral, siendo referido a un centro de rehabilitación. Yo empecé desde los tres meses con Ryan a darle terapia en rehabilitación. Y Ryan pudo pararse como para gatear a los ocho meses. Y yo orando mucho, orando y pidiéndole a Dios que mi hijo caminara, que mi hijo saliera adelante. Y Ryan caminó faltándole dos meses para los dos años. Las complicaciones de salud del menor se agudizaban con el pasar del tiempo. Y a sus cinco años fue diagnosticado con el síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético poco común que provoca disminución de la fuerza muscular y una sensación constante de hambre. O sea, las manitos de raíz son de niño, los piecitos son de niño, sus genitales son de niño, todo lo de él es de niño. Yo he seguido batallando, luchando, trabajando, tirando mucha hora extra para poder sacarlo adelante. Ryan ya cumplió 29 años, pero su salud continúa agravándose. Le doy gracias a Dios por lo menos que aunque esté así, por lo menos está vivo, que es lo importante. Su peso es de 200 libras. Su capacidad mental es limitada, por lo que requiere de mayor atención. Pero Rosa es una madre soltera que está obligada a trabajar para generar el sustento de ambos. Yo nada más lo dejo con Dios, es el único que me lo cuida. Y siempre ha sido así, él siempre se ha quedado solo, pero ahora él necesita un poquito más de cuidado. Pero el señor sabe que si no trabajo, no tengo para comprarle los medicamentos, tampoco voy a tener seguro para llevarlo al médico. Debido a los altos costos de los tratamientos médicos que ha requerido su hijo, asegura que posee una deuda que asciende a los 70 mil pesos. Ganando 2.400 pesos semanales, eso no es dinero. Donde él lleva parches que cuestan 900 pesos y son cuatro parches. Es la herida. Aparte de la crema que hay que ponerle. Mala alimentación. Entonces me dicen a veces, ¿tú le estás haciendo dieta? Yo le pregunto, yo le quiero hacer dieta, pero ¿con qué dinero? Rosa labora en la zona franca del municipio de Jaina, donde reside junto a su único hijo en esta vivienda que le fue prestada por un familiar. Cuando me voy, le dejo todo al lado de la cama. Cosa de que él mismo le dejo un par de potecitos para que lo orine. Vaya orinando, lo deje ahí. Cuando yo vengo, si hay que limpiarlo, porque ya yo estoy como parida de nuevo. Si hay que limpiarlo, tengo que limpiarlo, botarle todo eso, higienizarlo. Desde pequeño yo lo conozco, siempre era un luchador y su mamá es una luchadora también. Yo voy a pedirle a Dios que aparezca una mano amiga, que lo ayude, que su madre lo necesita mucho, mucho. Que me ayuden con él, con su medicamento, lo que sea, cualquier cosa. Sus días son difíciles, afirma esta mujer de fe, que se mantiene firme. Pese a las muchas carencias que enfrenta. A veces quisiera tenerle de todo, lo que le gusta, su glucerna, que es el interés, que es para los diabéticos. Pero los medios no me dan. Y he tenido mucha gente buena que me han ayudado bastante. Mis amistades, me han hecho colecta en el trabajo. Detrás de esta negada madre, hay una mujer amante de los animales que se dedica a cuidar de ellos. Me dice, yo no entiendo cómo es que tú puedes vivir una vida así. Tienes un hijo enfermo. Y aparte de eso, te ocupas de los animales de la calle. Luego de una larga jornada laboral, llega a su casa a cuidar de su hijo, para luego alimentar unos 15 perros y 13 gatos y otros que recoge de la calle. Yo amo los animales, me gustan los gatos, me gustan los perros, no me gusta que le hagan maldad. Rosa Payano es, sin dudas, una valerosa madre que se mantiene con optimismo para hacer frente a la vida. Para aquellas personas que crean que me puedan ayudar con lo que puedan, yo estoy presta. Espera que su clamor sea escuchado y que personas de corazones nobles y solidarias puedan ayudarle. Necesita con urgencia de una cama de posición para evitar la aparición de nuevas úlceras, insulinas, pañales, parches y cremas para el tratamiento y cuidado de Ryan. Si usted desea colaborar, puede hacerlo comunicándose al número de teléfono 829-368-6271. Nos sumamos a este llamado de Ryan, ojalá que pueda recibir apoyo económico o en medicamentos, que es lo que más necesita en este momento.